El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha aprovechado la quinta asamblea de su partido para reiterar su inocencia en el caso Invicesa. Asegura que no va a disimular que esta situación ha afectado a la confianza tanto en su persona como en el partido, pero espera que la militancia le apoye tal y como hizo cuando se destapó el caso. No vamos a pasar por alto, aunque yo sea aquí el afectado, el tratar con la militancia el caso Invicesa. Nadie ni yo queremos obviar, ni evitar, ni disimular que eso evidentemente ha afectado de alguna manera no solamente a la figura del portavoz que soy yo, sino al proyecto político de Caballas. Y por eso quiero en primera persona trasladar la realidad del tema Invicesa, que la gente conozca lo que ha pasado, de lo que se nos acusa y realmente poner encima de la mesa que el portavoz de Caballas y Caballas lo único que han hecho en la Comisión Local de la Vivienda ha sido defender el interés general, que nosotros no hemos cometido ningún tipo de delito y que la militancia ratifique la decisión que ya tomó en su día el Consejo Político en cuanto se levantó el secreto de sumario. En esta asamblea, Caballas pretende hacer una autocrítica de la gestión llevada a cabo en los últimos dos años. Reconocen que van a tener que cambiar los órganos de gobierno, reestructurarlos para hacerlos más operativos, sin dejar de contar con la participación de toda la militancia. Hace dos años entendíamos que los órganos de dirección tenían que ser muy amplios de cara a dar la mayor participación posible a la militancia. Hemos visto que eso choca claramente con la operatividad, que a la militancia hay que dan escalales de participación pero no necesariamente incorporándoles en los órganos de dirección. Por eso creemos que la militancia puede ser partícipe directamente en la asamblea y a través de otros mecanismos como pueden ser los eventos y las actividades que se organizan y las redes sociales. Con miras a las próximas elecciones, Mohamed Ali mantiene la puerta abierta a otras fórmulas políticas o colectivos para lograr un proyecto de confluencia. Su idea es aunar fuerzas para acabar con el gobierno del Partido Popular, rompiendo así con la hegemonía de los últimos 20 años. Sería mucho más fácil, mucho más eficaz y sobre todo mucho más convincente para la gente si fuéramos capaces de trasladarle a la gente que distintos proyectos pueden confluir en la idea de transformar la ciudad. Si eso no es posible, evidentemente Caballas, lo he dicho anteriormente, tiene un bagaje en estos años que pretendemos trasladar a la ciudadanía como un bagaje óptimo en el sentido de que es posible hacer las cosas de otra manera. ...por parte de Caballas, que es farro del gobierno del Partido Popular en contra de las estatuas que indican que la militancia está viva y conozca mucho mejor el proyecto de Caballas. ...decía que no todo ha sido malo en estos temas. ... ... ... ... ... ... ... ...